Y recuerda señor mexicano, esto es una piscina alta para evitar que se chorree todo fuera de la mina. El señor se ha chorreado ahí también. Muy bien, vaya a su posición nomás este señor mexicano. Y empezamos entonces... Creí que estabas. Empezamos por el señor Julián Zunqui. Perfecto, muy bien. Dice, elementos que encuentras en una discoteca. La bola de boliche. Bien. Luces. Bar. Papá. La máquina del discoteque. Rao. Eh... Vasos. No. Dijo copas. Es lo mismo. No, una cosa es la copa y otra cosa es el jefe. Es lo mismo señor. El vaso de trago largo no es lo mismo que la copa. Ya está, es lo mismo. Siguiente. Ah, adelante. Vamos entonces con el contenido. Parece al centro. Es lo mismo. Yo sé que son cosas... Vamos, cuidado con las extensiones. Uy. Esa es Drea, ¿no? Es para que esté como Pantera. Ahora sé el bloqueador de Pantera. Ahora que se la Pantera, estoy sudando, estoy sudando. Discúlpeme que ríe al señor, por favor, por favor. La Pantera dice mi sudor. Pantera, la próxima vez, hermano. El baño está aquí cerquita, ¿no? Sí, pues, por favor. Vamos, continuamos. A ver. No, tú vas a hueter a la Pantera, este es millonario ahí. A ver, pregunta. Empezamos por acá ahora. Nombres de hombres que empiecen con la letra G de gato. Gerardo. Bien. Gregory. Bien. Gino. Bien. George. Bien. Gilberto. Bien. Shermo. Bien. Greg. Gonzalo. Dealdad. Ya, adelante. La sorpresa. Hace rato. Señorita, aparece, por favor. Ahí viene el mexicano, mirando al frente. Usted que es hincha del equipo verde. Señorita Diana, manos abajo, por favor. Manos abajo, firme, mirando al frente. Ahí está, querido. Para que se vean los colores de su equipo en todo momento. Por fuera. Puré de espinaca. La verdad. Lo que pasa es que el increíble Joel nos visitó muy temprano y estaba mal en el estómago. Así es. Vamos, ahora comenzamos por allá. Señor Julián Zucchi. Animales de dos patas. La gallina. Bien. Paloma. Bien. Avestruz. Bien. El pollo. Bien. Panguro. Bien. Eh, mono. Sí, bien. Eh, el pájaro pipí. Ya. Adelante. Quiero que valga, señor. Este es una estafadora. Vale. Estás tratando de explicar qué existe el pájaro pipí. No, es. Pipi tiene. Un poquito más allá, señor, por favor. A ver, hincha del equipo rojo, capitán del equipo rojo, contenido de color rojo. Rosado. Julián. Bueno. Listo. Ya está. Perdido. ¿Qué pasa? Julián va a tratar de explicar la existencia del pájaro pipí. ¿O fue que se equivocó en el orden, más bien, de las cosas? Eh, no. Es el primo del pájaro uyuyuy. Ah, ya. Ah, perfecto. El uyuyuy sí existe. El uyuyuy es un pájaro. Me han contado que tú lo conociste acá, ¿no? De patitas cortas. Y que aterriza en la playa con rocas grandes. Y cuando va a aterrizar, dice, uyuyuyuyuyuyuy. ¿Y el pipí qué dice? ¿El pájaro pipí? ¿Cómo hace...? No, y el pipí, al contrario. Ese aterriza con otra cosa. Ah. Y ahí dice, au, 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 au. Muy bien. Empezamos ahora por este lado, ¿no? Hace un rato empezamos con Julián Susti. Y Susti, vamos ahora. Es increíble, tampoco. Nombres. Vamos a ver cómo está la creatividad de ustedes. Nombres de payasos. Payasos. Israel. El payaso, este... Trompita a terremoto. Bien. Payaso Candela. Bien. Plumerio. Bien. Peluchín travieso. Bien. Pispita. Bien. El payaso Plim Plim. A ver. Payaso Plum Plum. Ahí está. Payaso Plum Plum. Ya, tampoco me sé con todas las vocales, ¿no? Canchita. Ya. Pispita mágica. Ya. Mariposa. Ya. El payaso Chacobachi de Necochea, vamos. Bien. El payaso Pipilí. Ya. Payaso, ¿qué? Pipilí. No, 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 yo no he escuchado ninguno así, ¿eh? No, no. No, señor. Que te hayan hecho una payasada con eso es otra cosa. No vale, señor. Adelante. No vale. 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 Adelante. A ver. Adelante. Firme. Y mientras recibe el contenido. Ojo, no contraste. Vamos, una pequeña. Vamos, rápido, rápido. No, 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 no. No tenemos tiempo. Híjole. Regresamos con esta misma prueba después de la pausa porque en combate es bacán. Ya venimos. Oye, no contraten ese payaso al último. No, qué miedo. No lo contraten. No, 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 no. No saben con qué rompe la piñata. Sí.